Ya tengo preparadas las tijeras porque hay mucho que desembalar Muchas películas, bastantes, más de lo que esperaba, más de lo que me había planeado Aprovechando el 35% del corte inglés Al final el 3x2 de FNAC no me ha convencido del todo Porque además entraban menos películas de las que me hubiera gustado Aunque en el corte inglés han quedado fuera otras diferentes Es curioso porque ha habido películas que entraban en el 35% del corte inglés Que no entraban en el 3x2 de FNAC y viceversa Que suelen coincidir muchas veces porque son películas que están en promoción en general Así que he aprovechado bastante bien porque hay unas cuantas películas en Blu-ray que tenía en DVD Y cuatro películas en 4K, alguna de ellas incluso que ya tenía en Blu-ray Y que me gustan mucho y que he aprovechado Voy a empezar por un título que no ha entrado en este 35% La he comprado un poquito antes, que era la de Sazán La segunda entrega, esta película que bueno, pues la verdad es que no parece que haya tenido mucho tirón Ni en taquilla ni en críticas De hecho en taquilla se puede considerar un auténtico fracaso Ojo, una racha un poco extraña con la taquilla Está habiendo más fracasos que éxitos Más decepciones que éxitos Incluso con lo que estamos viendo ahora por ejemplo con Indiana Jones O con el caso de Flash Que bueno, la verdad es que DC Esta mide mucho la pata porque Black Adam también lo fue Ahora esta de Sazán 2 También hay que decir que es anal de la primera entrega Tampoco es que hicieron un dineral Está teniendo demasiados pinchazos Y eso puede ser serio A ver qué pasa con lo que queda de este mes O en las próximas semanas Se supone que Misione Imposible será un exitazo O Open Gamer que también parece que tiene muy buena pinta En cuanto a Sazán, La furia de los dioses Ya digo, no la he visto Pero quería tenerla ya que tengo la primera entrega Así que voy a ver las dos seguidas Hay un steelbook que estaba muy chulo Está bastante chulo Lo que pasa es que era bastante más caro en 4K y demás Y como pues no me fío de que no es una película que me entusiasme Pues he preferido pillar el Blu-ray a secas Vamos a una película que me encanta Me encanta, la tenía en DVD Y se la he regalado a una persona Y ahora lo que he pillado es el Blu-ray Bien, es cierto que también estaba en 4K Pero no entraba en la promoción O digamos que era un poquito más caro De lo que me hubiera gustado el 4K La diferencia del 4K al Blu-ray No es así en algún otro producto que voy a enseñar Y finalmente pues me he pillado el Blu-ray Hablo de una película que me encanta Que es Atrapado en el tiempo Ya sabéis, el Día de la Marmota Una película que casi todos los años veo Además precisamente el 2 de febrero Conmemorando esa festividad por así decirlo Y que a mí me encanta con un Blu-ray magnífico Además una película que tiene muchas lecturas interesantes Sobre la vida, sobre la felicidad y cosas por el estilo Y que además la verdad es que no te aburres Porque casi siempre descubres algo Cada vez que ves de nuevo esa película Como tiene tantos posibles futuros O posibles vidas de este protagonista Siempre encuentras algo Con esta portada un poco extraña La verdad se le ve raro a Blu-ray Tiene como un filtro de Instagram extraño Se le ve rarísimo, como si se hubiera hecho la cirugía estética Es muy extraño Pero bueno, la película me encanta Y es una maravilla Aquí ya no está con esa cara Es muy curioso No sé qué habrán hecho con la portada Pasa una de las películas que tenía en DVD Y que creo que merece la pena tenerla en Blu-ray Porque además es uno de los títulos más interesantes de Bruce Willis Porque además es uno de los pocos Si no, casi yo diría que el único En el que hace de villano Hablo de Chacal De Chacal Donde va a enfrentarse A un actor Que no suele ser Muy dado A versele en películas de acción Como es Richard Gere Con buenos secundarios Por ejemplo Está por ahí también Diane Benora La cual hemos visto en Hit O en El Dilema Y es una abrigada a mí me gusta mucho Porque tiene cosas chulas La verdad es que es una abrigada muy interesante En muchos detalles Tiene además Ese componente como digo De tener a un Bruce Willis Que hace de villano Que como es Bruce Willis Pues como que No tarda más en serio Y es muy malo Muy malo Pero aún así Pues como que Tienes esa simpatía De que es Bruce Willis Y nunca caes En la sensación de odiarla Aunque sea un villano Muy malvado Y al final Bruce Willis está muy interesante En muchos momentos de la película Así que La tenía en DVD Ahora está en Blu-ray Y más pronto que tarde Que ahora en otro Revisionado Vamos con un 4K De una película Que tenía en Blu-ray Y bueno Que además tengo Una edición muy especial La voy a conservar Solo que ahora Con el disco 4K Una película que a mí me encanta Me parece un periculón En muchos sentidos Lo que pasa es que Ya sabéis Como diré Acciones Explosiones Tiros Bla 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 Pues es más malucha Que otra cosa Para la mayoría de la gente Pero a mí me parece Un producto de ciencia ficción Y acción Magnífico Con momentos muy buenos Y con escenones Me encanta la banda sonora Y con un Matt Damon Espectacular Además visualmente es increíble Y en 4K Debe ser una maravilla Elysium Se me resistió en su día Cuando la sacaron Pero digamos que me la apunté Porque es una película Me encanta Y vamos Esta la voy a revisionar ya mismo Y eso que no hace demasiado Que la volví a ver A 4 o 5 meses La volví a ver otra vez Y ya me la sé de moria Pero es que Es una película que me encanta Y en 4K Tiene que ser espectacular Además con Jodie Foster Haciendo de villana Una villana muy especial Que además habla francés Con lo cual La coges más manía todavía Porque encima habla francés a veces Una película me encanta Y que si alguno por ahí Despistado Que no la ha visto Por favor Que la apunte ya En su imprescindible absoluto En rojo En su Digamos calendario De películas pendientes Vamos con una película Bastante mítica De los 90 Y que yo la verdad Es que hace ya Muchísimos años Que no veo Y que bueno Tiene momentos Bastante reconocibles Y muy recordables Y seguramente Una de las primeras villanas Mujer De armas tomar Porque Digamos que a partir de aquí Se empezó a mirar A las mujeres De otra manera O que podían ser De otra manera Hablo de Atracción fatal Una película Que bueno Pues tendríamos Una Glenn Close Haciendo de loca Por así decirlo De psicópata Incluso De obsesa Con ese amor Que ha tenido Con el bueno De Michael Ese hombre Siempre tiene amoríos A su alrededor Complejos En fin Y sin todo básico Y demás Y esta película Es mítica en muchos sentidos La verdad es que Es una película muy especial Incluso creo que Esta película estaba en 4K Pero no estoy muy seguro De si me va a gustar Es decir Ya casi no me acuerdo De nada De esa escena De la ducha Que todos tenemos En mente Pero aparte de eso No me acuerdo Gran cosa de ella Por tanto Va a ver que tal Le ha revisionado Y a lo mejor Me gusta lo suficiente Para que se quede La colección Pero es de las que Yo creo que más bien La voy a revisionar Posiblemente muy pronto Y la venda Y pasa una película Que se me ha resistido A la hora de comprar La tengo en DVD La he pillado ahora En Blu-ray Una película que me encanta De hecho la puse muy alta En el escalafón De este actor Pero La he tenido ahí Con la idea De no comprarla Hasta esta vez Que he dicho Venga Que demonios Porque además Había un momento En el que no sabía muy bien Que añadir a la cesta Para aprovechar La promoción Y demás Y esta finalmente Era una de las que estaba ahí Y dije Pues venga ¿Por qué vamos a resistirnos más? ¿Por qué no me he comprado Esta película antes En Blu-ray Siendo una película Que me encanta? Por el cartel Porque el cartel Que original De la película de siempre Con la edición En DVD La han cambiado Por completo Y a mí este cartel No me gusta nada Porque además El cartel De la película original Del DVD y demás Es mítico Para mi gusto Hablo de Jerry Maguire Además puse altísima En el top De Tom Cruise Que ya es decir Claro La puse en el tercero O cuarto puesto Porque a mí me encanta Tiene momentos muy buenos El momento este Después del gran partido De Cuba Gooding Jr Abrazándose Y cuando le señala Y se abraza Ya está ¿Qué más queréis? Ya me habéis puesto Los pelos de punta Y estoy llorando Por completo ¿Qué más queréis? Una película que me encanta Tiene momentos muy buenos Y está muy bien Tom Cruise Con esa combinación De película de deportes De película Digamos comedia también Y romántica Por supuesto En muchos momentos Hasta Bruce Springsteen Suena en un momento De la película Así que ¿Qué más se puede pedir? Una película me encanta Y bueno Si no hubiera sido Por el cartelito Ya digo que me lo hubiera Comprado hace mucho ¿Veis? Aquí sí que está Anda Aquí sí que han respetado El cartel original Que no deja ser Un cartel mítico Además Se parecía bastante Al de Mejor imposible Solo que con Con el bueno Jack Nicholson En la portada Y con otro Con otro Rictus Vamos a decir Paso a otro 4K Que este es de los que He estado ahí dudando En si Blu-ray o 4K Pero había una diferencia De 4 euros Entre uno y otro Y aunque no creo que sea Una película que vaya a ver 50 veces Aquí a mi muerte Aunque me muera A los 90 y pico años Sí que merecía la pena Porque Eso sí Hay una cosa Que me ha dado Un poquito de tal Porque bueno Final alternativo Montaje extendido Espera que sea De esas ediciones Que te dan La opción de elegir Entre montaje de cine Y montaje extendido Y que Pues a lo mejor El final sí que lo pueda ver Como curiosidad Pero no sé No me acaba de convencer Que es Halloween Skills Me faltaba esta Para poder ver las dos En el próximo Halloween Ya digo que no voy a comprar La tercera O sea la tercera Desterrada Defenestrada De mi colección Para Si me la encuentro Un día por ahí La escupo Y esta la verdad Es que tengo ganas De revisionarla Porque tiene cosas Bastante chulas La escena de los bomberos Y demás Y bueno No es que nos volviera locos Pero tiene cosillas interesantes También hay que decir Que me aprecia verlas Tanto esta Como la primera entrega De estas trilogías Que se hizo después Porque creo que Quizá se le vio Con unos ojos Demasiado críticos Y ahora quizá Con el revisionado Mejora un poquitín Tiene fallos Tiene cosas mejorables Pero creo que no es tan mala Como se le pudo poner En su momento En muchos detalles De hecho yo la critiqué Con un gran fan De este personaje Como el bueno De Nel Rivas Y digamos que No nos dejó demasiado contentos A ambos Pero aún así La pusimos digamos Lo suficientemente destacable Para salvarle los muebles Pero es que ahora Si la comparamos con la tercera Está muy por encima Dos discos por supuesto Como debe ser Además ahora Pues ya sabéis que También han salido Ediciones en En Facebook Todo esto Me preocupa Lo del montaje extendido Yo quiero la versión de cines Y poder elegir si me apetece Y si no pues nada Habrá que traigárselo Y esperemos que no sea Demasiado montaje extra Y a ver que tal El final alternativo Y esperemos que el final alternativo Sea una cosa aparte No que sea No que hayan cambiado la edición No sé Estas cosas a mí me desconciestan Un poquito Pero bueno Ya os contaré Aunque esta la veré para octubre Y había entrado cerquita de Halloween Y vamos con otra reconversión En este caso De DVD a Blu-ray Una aplicación que a mí me gusta mucho Que yo a salvo siempre La puse muy alta también En el top en su día Que hice del bueno De Schwarzenegger Y creo que está un poquito olvidada No he podido meter en esta lista En estas compras El fin de los días Que también está en Blu-ray Esa edición me parece de Resen Pero me da igual Me la voy a comprar más pronto que tarde No estaba Estaba Lo que he dicho antes Estaba en la FNAC Pero no estaba en el 35 Del corte inglés Y me he quedado con las ganas Y tendrá que ser más adelante Pero esta la verdad es que Merece la pena tenerla en Blu-ray Es uno de los Quizás sea el último Gran Schwarzenegger En cuanto a ese Schwarzenegger Que todos tenemos en mente De locomotora Llevárselo todo por delante Y además con un villano de excepción Como el bueno James Kahn Que en paz descanse Hablo por supuesto de Eirazer El Eliminador Con momentos muy buenos Con cosas muy chulas La escena de los cocodrilos No les quedó muy allá Porque se nota demasiado Que esté G.I Pero bueno Vamos a perdonárselo Porque luego tiene cosas muy chulas Y tiene momentos muy buenos Incluso por supuesto Como tiene que ser Una película de Schwarzenegger Que se precie de verdad Con alguna frase muy chula Como por ejemplo Aquella de Han cogido el tren Después de que se la hayan Debado por delante Eso me gusta Claro que sí Bueno Schwarzenegger Y las películas de este hombre Y es una de las mejores Seguramente De este actor Sería por ahí Bueno en el 90 Y pues Pudo ser quizá El verano de La Roca Y todo esto O sea que ya tienen sus años 96 o 97 seguramente Tiene ya sus años Pero es uno de los mejores Productos de esa etapa final Del Schwarzenegger Que empezó a entrar En declive Y a mí Me parece una gran Película de acción Con uno de los mejores Schwarzenegger Así que Si alguno por ahí Ahí perdido Que no lo ha visto Dadle una oportunidad Porque seguro que os gusta Si os gusta Ese cine de Schwarzenegger Y para que veáis Como es uno De extraño Y de maltrecho Paso de Eraser O de Halloween Kill Si no sé quién O sé cuánto A una película Que no tiene nada que ver En cuanto a género En cuanto a director Y demás Para que veáis Que yo Tengo un abanico Muy amplio Hablo de nada menos Que Woody Allen Ahora va a salir Woody Allen En este unboxing Una película Que no me disgustó En su momento Pero me he quedado Con las ganas De revisionar Porque además En ese momento Cuando la vi Digamos que no tenía Tan presente Como decirlo La relevancia De sus dos protagonistas Emergentes Que ya estaban Y eran bastante conocidos Por peligros muy importantes Pero yo todavía No los tenía tan fichados Como son El bueno de Timothée Chalamet Es decir Un cambio de Yurnein O ahora Dune Y también El fanning Pues un reparto Joven especial Y bueno Digamos que Timothée Chalamet Es muy Woody Allen La película tiene un momento Bastante divertido Es una comedia Que además transcurre Como no Día lluvia en Nueva York En Nueva York Nueva York Transcurre pues La película En un día Que además llueve mucho Con lo cual Pues Manhattan con lluvia Como aquella comedia romántica Quiero pillarme por cierto De un día inolvidable Con George Clooney Y Michelle Pfeiffer Como que tiene algo especial Con esta dicen tan chula Con el slip cover Y con la caja Naranjita Vamos a decir Podríamos decir Que es un poco naranjita Tengo ganas De revisar Esta película A mí me gustó Bastante en su día Pero Digamos que Me quedó un poco eso No la exprimía El suficiente Porque no tenía tan fichados A sus dos protagonistas Pero ahora Quiero volver a verla Con ganas Y con calma Y creo que es una película Que me va a gustar más Esta vez Y vamos al Frank McLean Más pasteloso Porque después de Día de un lluvia en Nueva York Que bueno Es una comedia romántica Vamos a una de esas películas Vamos de Vamos de Yo no como ¿Cómo? ¿Cómo? Forracarpetas Porque además En este momento Su protagonista Ya empezaba a ser Un actor emergente Y bueno Una sonora mítica Con momentos muy Recordables Con un muy buen Anthony Hawkins Hablo de El disco está suelto Además edición Edición De estas horizontales Que no gusta nada Hablo de Leyendas de pasión Una película Que yo Bueno Ya no me acuerdo Prácticamente nada De ella Pero Estaba muy baratita Y podía entrar En la oferta Y dije Pues venga ¿Qué demonios? La vemos Que no me convence demasiado Pues ya sabes A la saca De la purga Para venderla en Wallapop Y si me gusta lo suficiente Pues se va a quedar Hombre Blu-ray y demás Yo creo que Yo recuerdo Que tenía muy buena avanzadora También muy buenos Escenarios Decorados En fin Montañas Y cosas por el estilo Paisajes y tal Por lo tanto Pues puede merecer la pena Yo por ejemplo Conoces a Joe Black Nunca me la voy a comprar Ni la revisión Tengo un recuerdo Y de un tostonazo Insoportable Y esta en cambio Pues digamos Que la he olvidado Por lo tanto No sé muy bien A lo que me voy a enfrentar Y pues eso La hemos dado Esta oportunidad Y la veré Más pronto que tarde Y ya os contaré Todavía quedan 4 películas Es que he comprado Muchas cosas Esta semana O este mes Aprovechando estas rebajas Que seguramente ya Hasta el Black Friday No van a caer más Ahora otro 4K De una película Que me encanta Otra vez con el título De Tom Cruise Una de mis favoritas De este actor Que por cierto Seguramente para el Black Friday Si que me compre Colateral en Blu-ray Que siempre he dicho No, es que como La fotografía de Michael Mann Es tan especial De tanto grano De tanta nocturna Pues no Me la voy a comprar en Blu-ray En cuanto pueda Ya seguramente En el Black Friday Porque seguramente Me vale la pena Tenerla en Blu-ray Así vamos modernizando Un poco La biblioteca Pues esta la tenía en Blu-ray Que además se ve muy bien Y me la he decidido Comprar en 4K Para una película Que me encanta Hablo de Al filo de mañana Que ha tardado bastante En salir en 4K Como le pasó por ejemplo A Elysium No sé A lo mejor 5 o 6 meses De que salió en 4K De esas que dices ¿Qué hago? ¿Me la compro o no me la compro? Es que se ve tan bien En Blu-ray Que tal y cual Pero mira Si hay que comprar Una película en 4K Que tengas en Blu-ray Esas son Elysium Por ejemplo Pacific Rim Godzilla El Rey de los Monstruos Cosas por el estilo O esta Porque esta es muy buena Es muy buena película Se ve muy bien en Blu-ray Pero es que en 4K Tiene que verse Espectacular Una película además No deja de ser Como la que he enseñado antes Una especie de El día de la marmota Solo que en Ciencia ficción Y acción futurista Con extraterrestres Y demás Y con Tom Cruise En lugar de Bill Murray Es muy parecida De hecho El personaje de ella De Emily Bloom Se llama Rita En homenaje A la protagonista De Atrapado en el tiempo Película que tengo muchas ganas De revisionar otra vez En este formato Porque tiene que ser increíble Buenas manos ahora Efectos visuales espectaculares Muy entretenida Muy espectacular Me sorprendió muchísimo Cuando la vi en el cine Y vamos a una película De esas que ganó el Oscar Que además le valió el Oscar A un director Pues bastante querido en general Y que no dejase un poco extraña Es decir A ver Está bien la película Yo la vi en cines en su día Tiene cosas que están bien Pero de esas películas Me da a mí que la voy a ver ahora Y que es la primera vez Que la voy a ver después del cine Cuando la vi en su día Y me va a parecer un poco Pues yo que sé Como Green Book Que la vi hace muy poco Y dices Está bien Green Book Es buena película Pero para llevárselo Oscar A la mejor película O sea tan mal fue aquel año Para que una película como Green Book Que está bien Que en general es correcta En muchos sentidos Se lleve el Oscar A la mejor película del año Pues está un poco lo mismo Tiene ese toque De digamos Simpatía extra De que su director Sea quien es Y también De que sea una película Más fantástica Que también pues Tiene su gracia De que por fin Los Oscars Le den oportunidad A un cine Que no sea el de siempre Pero yo creo Es una película Bastante bueno Pues eso De aquella manera Hablo de la forma Del agua De que no sea el de siempre De que no sea el de siempre Y bueno Pues está bastante bien Es una película Está bien Pero ya digo Para ser la mejor película De aquel año Pues en fin Del año aquel Además de Black Panther Para muchos Se merecía el Oscar La mejor película O por lo menos Estuvo iluminado En fin La veremos a ver qué tal Pero esta me da Que va a ser De las que revisione Y posiblemente Salvo que me guste mucho Vaya la saca De buena Y queda un 4K Y un Steelbook Y seguramente El Steelbook Ya os estaréis imaginando Cuál es El 4K Es una película Que también Estaba en Blu-ray A buen precio Y el 4K Era en 4,50€ Por tanto digo Pues esta película Estaba bien No la tengo Pues venga Qué demonios La pillamos directamente En 4K Por 4€ y pico Más merece la pena Además En cuanto al sonido Y demás Es muy espectacular Hablo de Le Mans 66 Me gustó muchísimo Bueno en fin El director De ahora Que ahora está tan de moda Por Bueno de moda No sé qué decir Porque yo por las críticas Que estoy viendo Con Indiana Jones 5 No sé yo si de moda O de capa caída Porque no me parece Que esté gustando demasiado Los fans Y los no fans Película de 4K Que tiene que verse muy bien Ya digo que no la tenía No la he vuelto a ver Desde que la vi en su día Así que Pues va a ser un revisionado Muy interesante Y en 4K Se ve espectacular Con un magnífico Sobre todo Sobre todo Keys and Bale Madre me está siempre bien Pero Keys and Bale Aquí quizá Tenga un componente extra Muy interesante Ese duelo entre Ford Y Ferrari Y en cuanto a la última Además me voy a tener A criticarla un poco ahora Porque voy a aprovechar No lo hice en su día Cuando la vi en cine Es porque la vi una semana Después del estreno Y porque además No habría podido criticarla Hasta varios días después De verla yo Habría sido dos semanas después Prácticamente no me tiene mucho sentido Pero me quedé con las ganas De criticarla Y ahora más todavía Porque ahora con el revisionado Que la he visto enseguida Pues me he quedado Con un sabor bastante agridulce A pesar de que es una película Pues en fin Que ha hecho un dineral Y que pues va a seguir más adelante Hablo por supuesto Del Steelbook de Avatar 2 Con... Bueno un Steelbook está bien Que bueno El disco está suelto Que no cunda el pánico No he visto todavía los extras Viene un disco completo de extras Con lo cual habrá que echarle un vistazo Porque además Pues es una película muy visual A ver Una película evidentemente en 4K Como hubiera de esperar Luce increíble Además teniendo en cuenta Que es completamente IMAX Toda la pantalla completa Con momentos muy buenos A ver en cuanto a IMAX Las imágenes del espacio Que son pocas para mi gusto Son menos de los que tenían que ser O con las imágenes bajo el mar Pues son una pasada Pero a mí esta película En su momento en el cine Me dejó un pelín frío En algún detalle No me acabo de entusiasmar Y yo vi a mucha gente entusiasmada Y a mí me ha dejado ahora Muchas más dudas Se me ha hecho mucho más pesada Y eso que ahora Digamos a verla en casa Con un 4K Que para mi gusto Luce más Que en su momento El 3D en cines Porque es más deslumbrante todavía Y al saber a lo que me enfrentaba Esas tres horas y pico De película Pues digamos que pensaba Que me iba a gustar un poquito más Y esto de lo contrario Me ha gustado bastante menos Le he visto muchos más fallos Muchos más lagunas en el guión Los personajes me han interesado Bastante menos Es una película un poco errática En muchos detalles A mí creo que se han equivocado notablemente Y eso que han tenido años Para hacerlo bien Con el detalle del villano El repetir con el villano de antes Solo que de otra manera No sé ni villano en el fondo O por ejemplo Con cosas como que ahora Vuelvan los humanos al planeta En plan elefante en cacharrería Por otra cosa distinta A lo de la otra vez Que la otra vez era un material Un mineral Ahora supuestamente vuelven Porque el planeta está Enfermo Bueno Y por esa sustancia de las ballenas Que bueno Bueno Puede ser muy importante Pero no sé No sé Veo muchas lagunas Por ejemplo El detalle de Para empezar Hay momentos Lo que sería el segundo acto Es bastante lento Bastante soso Hay muchos personajes Que no acaban de aportar nada Los habitantes del atolón Casi ninguno te dice nada Salvo por ejemplo El jefe Que tampoco sale demasiado Me enteré después Por cierto De ver la película En su momento De que Kane Weasley Era la mujer Del líder del atolón No se nota que sea ella O sea Por ejemplo A Siwonie Weaver Si que se la reconoce En Avatar 1 Y en esta también Cuando aparece con el Avatar Pero dices Oño Esta era Kate Weasley Pues no me he enterado De que era ella Podría haber fichado A la señora de la limpieza Y había salido igual de bien Y luego por ejemplo El hecho de que La película se siente tanto En los personajes De los hijos De los protagonistas De la primera entrega Creo que es un error Porque además Yo había muchos momentos Que me perdía Dices Este ¿Quién era? ¿El segundo o el Podría haber puesto Nada más que tres hijos? Porque hay cuatro Y luego los dos Varones Son muy parecidos En muchos sentidos Prácticamente son Son idénticos En la cara Por tanto Cuando están solos Nunca sabes si es el segundo O el tercer No El mayor o el segundo Y luego sería la hermana ¿No? No La hermana con poderes Que no Pero la hermana con poderes Es la de Es la de Siwonie Weaver Que tampoco explican De dónde viene Es como una especie De milagro Como si fuera La Virgen María Que dices Te lo tienes que tragar En plan Ha sido una cosa Que no sabemos Cómo ha sido Y ya está Y luego el detalle De que sea tan larga Esta manía Que estamos viendo ahora Por ejemplo Ha pasado ahora Con la de Indiana Jones Que todo el mundo dice Que las horas son 20-30 minutos Es que ¿Por qué Tenemos que empezar a ver Y a tragarnos Películas de dos horas y media 40, 45, 50 Tres horas La desgracia se va Para cuatro horas y pico Que por obra maestra Que sea A ver cómo digieres eso A ver cómo digieres eso Y con Avatar Hay momentos que dices Ya está Cameron No hace falta Que te centres tanto En este personaje Que al final Es secundario El personaje del hijo Supuestamente del villano Que parece Mowgli Además El pobre chaval Claro Estaba en una edad En la que Claro Estás creciendo Y estás desarrollándote Y hay momentos Donde parece un chavalín Y otro donde parece un hombrecillo O un hombrecito Ya hecho y derecho Hay momentos Donde se le ve delgaducho Y otros Donde se le ve Que ha ido a gimnasio Y dices Es claro Si hacéis una película Tan larga En el rodaje Y luego encima Volvéis a rodar Muchas escenas Pues hay momentos Donde la cosa Queda un poco extraña Y hay momentos Donde ese personaje No se sabe muy bien Que pinta la película Que por cierto Yo tengo la teoría De que va a ser el villano No sé si en la tercera Pero si en la cuarta entrega Que en la tercera Va a cambiar bastante Y se va a convertir en villano En el final Y en la cuarta Va a ir a por ellos Que no estaría mal Porque por lo menos Que haya un cambio Porque es que Encima Dejan vivo otra vez Al mismo villano Para la siguiente entrega Y yo no sé Que van a contar En la tercera Yo de verdad Esta sesión que ha tenido Cameron con el mundo avatar Es tan decepcionante Porque yo creo que Podría haber hecho Tantas películas buenas Mínimo una Cada tres años Tipo Volver a renacer Al personaje de Terminator Alguna otra película potente Que pudiera haberse sacado De la manga Se ha asesinado con avatar Ya no dos Sino tres Cuatro No sé qué Que yo de verdad Me da mucha rabia Porque esta ha pegado Un bombazo de taquilla Porque digamos Que era el reencuentro Con el mundo avatar Muchos años después A menos que trece años Pero la siguiente va a ser Si no me equivoco En diciembre de 2020 No sé si es 24 O 25 Ya no va a ser tan diferente Y esta película A mí me da la sensación De que a mucha gente Le ha podido gustar en el cine Por el 3D Porque visualmente Es muy espectacular Pero a mí me da la sensación De que es una película Que va a ser muy difícil De revisionar Y que te convenza Suficiente para que Dentro de un año y medio O dos años y medio Vayas al cine Con ganas de ver La tercera entrega No me extrañaría Que la tercera entrega Sea un pequeño No sé si lleva tacazo Taquilla Pero sí por lo menos De excepción en taquilla Y quedé muy lejos De las recabaciones De la primera y la segunda entrega Porque es que Yo creo que el cansancio Que podía haber en su día Con Avatar Se fue diluyendo Porque habían pasado Muchos años Y porque la segunda Era muy deslumbrante Muchas cosas Que tampoco creo que Se dan para tanto En cuanto a novedad No hay un salto Cualitativo tan grande Como lo fue La primera entrega Y lo que son los atolones El fondo marino Es una maravilla Fondos marinos Eso sí Totalmente sin peligros Es una cosa Que me sorprende mucho Porque en Pandora Supuestamente En la primera entrega Prácticamente cada bicho Era una amenaza mortal Y en el fondo del mar Salvo el tiburón Aquel Tiburón entre comillas Que ataca al hijo mediano No sé cómo se llama Pues El resto Son animales inofensivos Todos conviven en armonía Que es una cosa Un poco extraña Y que no creo que sea Precisamente El ecosistema Más sostenible No sé Es una cosa muy rara La verdad es una película Que creo que tiene Unos fallos de guión Y unas lagunas de guión Muy considerables A pesar De ser una película Tan cara Tan compleja Y con tantos A sus espaldas Creo que se han centrado Demasiado en lo visual Que es muy deslumbrante Muchos ratos Pero lo que es la historia Lo que es la garra O sea La primera entrega Que es tan criticada Para tanta gente Esta segunda Para mi gusto Es muy inferior Porque además Esa sensación De De que va a pasar Algo gordo De que los protagonistas Están en peligro De que hay una gran amenaza Hay ratos donde se diluye Porque como he dicho antes Con el personaje de Mowgli Que me parece que es Spider No sé si es por una broma Porque parece Spider-Man O un posible casting De Spider-Man Hay momentos donde No sabe si está ayudándoles Si ya forma parte del equipo A pleno rendimiento O está ahí Porque está secuestrado Hay ratos que parece Que es cómplice de ellos Y luego los odia Está como en plan Apareciendo por las escenas Que no sabe muy bien Que es lo que hace Es un personaje Muy errático Con muchos detalles Luego también La escena en la que No me acuerdo Como se llama ella Le coge como rehén Al chaval Y dices Coño ¿Qué estás haciendo? Si era de los tuyos Y el chaval Tampoco te ha hecho nada A mí es una escena Que me desconcierta mucho Te desconciertan en el cine Dices No, claro Es que Están amenazando su hija Coño Coge a otro rehén O haz otra cosa Porque tienes que Coge al pobre chaval Y es una A raíz de ahí Se va a poner malo Claro Pero es que es normal Es que hay cosas Que no casan No casan No pegan No encajan Es un puzzle Que no encaja bien Las piezas Y esa Hora Intermedia Entre el comienzo Que es muy brillante Y el final Que es muy atropellado Con mucha acción Pero que tampoco Te acabas de entusiasmar Hace que la película Sea bastante Sosa y bastante Pestiño a ratos Yo me he aburrido Bastante más ahora Que en el cine con ella Y es una película Que visualmente Es maravillosa Es un 4K espectacular Uno de los mejores 4Ks Que he visto Pero me va a costar mucho Volver a verla De hecho Ya veremos Ya veremos Si no vuelvo a verla Hasta que vaya a esternarse La nueva entrega Porque Es un pestiño considerable Que me va a costar ver Y creo que tiene muchos fallos Y muchas cosas muy censurables Y eso es como decía Que mucha gente Le ha puesto una nota alta Cuando la revisione Por lo menos una vez Por lo menos Y no creo que haya Que esperar mucho más Ya le va a bajar Alguna décima Y algún punto Y creo que Es una película complicada De revisionar Y con muchos fallos Con muchas lagunas Que cuesta pasar por alto Y ya veremos Como le trata el tiempo Para mi gusto La primera Avatar Se le avasalló En muchos detalles También con aquello De N'Gain y demás Como que era el enemigo Y yo creo que El paso del tiempo La ha tratado muy bien Porque sigue teniendo Muchas virtudes visuales Y en cuanto a historia A mí me parece que sigue siendo Muy bien hecha En cuanto a todo Lo que tiene que contar Aquí es que Ni siquiera hay esa sensación De amenaza continua Que pueda haber Sobre los protagonistas Que encima Como se iluvian Entre tantos personajes No te puedes entrar en ninguno Y además Como los chavales En el fondo Son muy parecidos Unos de otros O por ejemplo La niña La niña La adolescente Vamos a decir Que viene del personaje De sin Winnie Weaver Que tiene poderes Yo creo que podría haber sido Más la protagonista De la historia Más que los dos hermanos mayores Tiene más Más enjundia Por así decirlo No sé Es una película Que me ha dejado ahora Bastante más frío De lo que yo pensaba Pensaba que con el rechillado Me iba a gustar más O me iba a convencer más La iba a disfrutar más Por lo visual Y ha sido todo lo contrario Ha habido mucho rato De la película Que he dicho Y todavía queda Queda una hora y media De película Madre mía Es que de verdad Se me ha hecho Se me ha hecho bola Yo hice en su día Una encuesta Cuando Cuando es esto No Si gustaba tanto Y ganó La opción Del 9 y 10 Eso sí Muy poco Pero era un 30 y pico por ciento Ahí tenéis la encuesta En el canal Y bueno Pues No sé Visualmente es muy maravillosa Pero creo que tampoco Es que aporte gran cosa En muchos sentidos Y creo que la historia O ese Esa Pandora Que veíamos en la primera entrega Aquí no la percibo igual Es una película bastante Para mi gusto Con muchas cosas mejorables Y yo creo que Tenían que haber cambiado Por completo la historia Haber introducido Un villano completamente nuevo Una amenaza nueva Es un Yo creo que Cameron sabe hacer las cosas bien Y podría haber introducido Un villano diferente Al anterior Porque además Es una cosa que es muy desconcertante Y ahora me ha desconcertado Mucho más Porque ya Lo recordaba de antes Con este segundo visionado Que es Cuando está hablando El villano Ante la cámara Y explicando una cosa extraña Sobre su avatar Que dice Vamos Esto supuestamente Ha pasado hace ya bastantes años ¿Él sabía que iba a morir? O ¿Cómo? No Esto no lo estoy entendiendo ¿O era un avatar Que ya estaba preparado? Hay muchas lagunas Del guión Que no acaban de quedar claras Y yo creo que es una película Que sinceramente El tiempo La va a tratar más mal Que bien Y me da pena Por Cameron Por lo que es Pero aquí Ya la puse en su momento En el top de este director La puse muy baja Incluso la puse la última Yo es que percibo Muy poco de Cameron aquí Veo Noto muy poca esencia De James Cameron En esta película Y me duele Porque es un actor Es un director Que siempre Lo ha hecho bien Y que hasta con sus películas Menos valoradas Como puede ser Avis Es una auténtica maravilla Y una auténtica gozada Así que En fin Avatar 2 Ha quedado lo que ha sido 2.300 millones Que eso sí Ha sido un gran negocio Pero Ahí ha quedado la cosa Y me da a mí Y con el tiempo El tiempo la va a poner En un mal sitio La va a colocar En una mala calificación Y si ya había Hater por el mundo avatar Después de esta No me lo quiero ni imaginar En fin Me he enrollado con Avatar Porque quería quedarme un poquito a gusto Porque la verdad es que El otro día me quedé con ganas de Joder Esto lo tengo que criticar Porque en un pelifista Pues no Porque ahora vamos a tener Pelifistas temáticos Pero Digo pues lo voy a aprovechar Ya que estamos Y espero que no os haya Bolestado a los que Os hayáis quedado Aunque os haya gustado mucho La película Un montón de titulazos Incluso en 4K Y ya me temo que hasta El Black Friday No habrá ninguna otra Gran compra de películas nuevas Pero seguiremos comprando Mes a mes Bastantes títulos Y además En septiembre Que voy a estar en Valencia Seguramente me pase Por lo menos por uno de los techs De esa ciudad Intentaré pillarme Cosas chulas Y en agosto Ya os digo que harán Compras interesantes Porque además Me he guardado alguna Que tenía comprada De Wallapop O del CES Online Para ese unboxing Porque evidentemente Aquí había que enseñar Solamente las compras De ahora Ya sabéis Como siempre Para la presencia de la Robocop Numero de seteos ¡Gracias! ¡Gracias!